Muy bien chicos, más información en las calles de la ciudad de San Luis a esta altura de la mañana y en esta oportunidad estamos con el Secretario General de UPCN, Claudio Suárez, quien en general nos ha recibido, bueno, porque en las últimas horas han mantenido reunión con gente de la Secretaría de Cultura de la provincia, bueno, para llevar a cabo diferentes actividades y nos va a comentar un poco, bueno, cuál es el balance que hacen de esta reunión. Bueno, Secretario, antes que nada, buenos días. Buenos días, ¿cómo va? Sí, como decías vos, hemos tenido una reunión con la Secretaria de Cultura, Silvia Rapizarda, donde, bueno, un poco hemos ido, hemos planteado cuál es nuestra necesidad con la cual le pedimos la reunión, que es, en cierta forma, llevar adelante un plan nacional que tenemos de acuerdo a la directiva de nuestro Secretario General, Andrés Rodríguez, que es un poco también en empezar a trabajar lo que es el arte en nuestro sindicato. Muchas veces lo sindical está ligado solo a la materia salarial, si bien hoy vivimos momentos difíciles, pero, bueno, también un trabajador se nutre y se realiza por fuera de lo salarial también, y el arte es un espacio en donde queremos generar para la familia de UPSN, para los hijos e hijas de nuestros afiliados y afiliadas, para que, bueno, puedan concurrir y puedan realizarse y puedan tener acceso también desde el sindicato un poco a las herramientas que, bueno, que se vienen dando desde la provincia. Bueno, ¿cuál es el objetivo de estas actividades que, si bien se planearon y se estuvieron proyectando, de cara a futuro? Bueno, un poco la idea sería ahora llevar adelante un concurso literario, perdón, un concurso artístico que vamos a llevar adelante en los próximos meses, que se va a llamar Arte, Perdón, Trabajo y San Luis, donde queremos un poco juntar y poder llevar adelante desde el arte y poder trabajar estas temáticas y, bueno, y acercarlos también a nuestros afiliados, llevar actividades también en nuestra sede, que es una sede que hace poco ha sido inaugurada, y, bueno, desde allí empezar a trazar un camino a largo plazo. ¿La idea es también hacer otras actividades en conjunto con otras secretarías y, bueno, y ministerios del gobierno de la provincia? Sí, sí, la idea desde la secretaría un poco es, bueno, trabajar con lo que ellos también están llevando adelante, promocionarlo nosotros del sindicato y, bueno, y también con otros ministerios venimos trazando una agenda importante de trabajo. Hace poco hemos llevado adelante lo que es una jornada de la seguridad del trabajo con distintos ministerios y, bueno, y de esa forma también vamos pudiendo, ¿no es cierto?, darle viabilidad a la problemática que tiene nuestro afiliado y poder solucionarlas. Bueno, secretario, le agradecemos enormemente por estos minutos y esperemos que, bueno, que este proyecto, bueno, esta actividad que se planearon con la Secretaría de Cultura salgan de la mejor manera. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, recién pasaba, chicos, la palabra del secretario general de UPCN comentándonos sobre estas reuniones que tuvieron con la Secretaría de Cultura de la provincia y cómo también, bueno, vienen trabajando con otros ministerios y secretarías del gobierno provincial. Nosotros volvemos a estudios con ustedes.